Bueno, está en línea Fernando Morales, periodista y perito naval. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, José Luis, un gusto estar con vos esta mañana. Feliz día de la bandera. Así es, así es, feliz día de la bandera. Bueno, Argentina ha dado un paso muy importante, adhiriendo a un protocolo de Naciones Unidas, en donde una de las cosas que más destacan, por lo menos en lo que se ha publicado, sin dar demasiadas explicaciones, y por eso te convocamos a esta conversación, es qué significancia tiene esto para Argentina más allá de la milla 200, siendo parte de este acuerdo a través de Naciones Unidas. Bueno, sí, como bien decís, esto se ha resumido en el que bajó el nombre del tratado de alta mar, de New York, que en realidad fue aprobado en la Asamblea de las Naciones Unidas, el año pasado, en marzo, creo que fue el 4 o 5 de marzo del año pasado. Ahora viene una segunda etapa, lo aprobaron creo que 80, no, 90 países. Ahora viene una segunda etapa que ha sido la firma por parte de los cancilleres, como lo hizo nuestra canciller el otro día, y ahora viene la tercera etapa que es la ratificación, la que tiene que estar dada antes de junio del 2025, porque ahí se tiene que aprobar en otra asamblea la entrada en vigor. Lamentablemente por ahora han firmado, lo han ratificado, de los 90 que lo aprobaron en la asamblea, por ahora lo han ratificado nada más que 7 países. Chile, que obviamente es nuestro vecino, después Belice, las Islas Mauricio, Micronesia, Mónaco, Palaos y las Seychelles. Obviamente no están las grandes potencias pesqueras aprobando este tratado. ¿De qué basa el tratado? ¿De qué trata? Básicamente intentan buscar, con buen criterio, una regulación que impida la pesca, la famosa pesca no ilegal, no declarada y no parlamentada, más allá de las zonas económicas exclusivas de los países. ¿Quiénes son los mayores depredadores? Bueno, los chinos en gran parte, por supuesto, y otras potencias orientales, pero también los españoles, los portugueses, los rusos, y algunos otros que ahora se me escapan. Pero, ¿qué es lo que entonces este tratado dice? Bueno, se va a crear un comité científico y técnico dentro de este tratado, donde, por ejemplo, Argentina va y dice, bueno, yo tengo un problema más allá de las 200 millas, entre Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, por decirte algo. Y necesito ahí declarar una zona marítima protegida donde se pueda pescar con determinadas condiciones o, eventualmente, si la biomasa baja por debajo de determinados niveles, se puede establecer periodos de edad de pesca, así como se hace adentro de las 200 millas, que eso para nosotros es habitual verlo. Esto hay que proponerlo, y ese comité técnico considera si es así o no, y si es así, por imperio del tratado, se le impide al resto del mundo pescar ahí. ¿A qué resto del mundo? A los que firmen el tratado. Todos estos tratados de la ONU son oponibles a entre partes. Por eso, si bien votó afirmativamente en la Asamblea se aprueba, ¿qué es lo que aprueba la Asamblea? El borrador, para que después sea un papel oficial tiene que estar firmado y ratificado por los países. Entonces, ¿qué reparos hay o que hubo siempre para buscar un área marítima protegida en las aguas del Atlántico Sur para Argentina? El tema de la ocupación británica, porque siempre se dijo, bueno, acá nos tenemos que poner de acuerdo con nuestros vecinos, pero nuestros vecinos son ocupas. Entonces, se da una doble, una doble, una disyuntiva más mejor, Richard. Si a tu vecino de al lado no es el propietario, es un ocupa, y vos tenés que hacer un trabajo en la medianera y negociás con el ocupa, y por un lado decís, sí, porque tengo que arreglar la medianera, pero por otro lado le estoy reconociendo derechos que no tiene. Este tratado viene un poco también a salvar eso, porque no haría falta que Argentina, para pedir un área marítima protegida, se ponga de acuerdo con el ocupa, sino que lo puede pedir per se, y si le dan la razón, las aguas nuestras, y las que no son nuestras, pero entran de ese determinado área protegida, estarían por el tratado obligados a, los que pesquen ahí, obligados a cumplir ciertas reglas. Es un primer paso. Se está muy lejos de, imagínate que, como yo te dije, lo tienen que firmar por lo menos 60 países, ahora ratificar, es decir, firmado está, pero ahora tienen que ratificar 60 países, lo han ratificado nada más que 7, y el límite para la ratificación es de junio del año que viene, si no se cae, porque no puede ser tratado en la próxima asamblea, entonces ya, no sé cómo sigue el expediente en la ONU, la verdad que no, no soy diplomático, obviamente, pero la fecha límite para que este acuerdo, supongo que será como las leyes nuestras en el Congreso, que si no, no se ratifican o no se tratan dentro de un determinado tiempo, se caen. ¿Qué es el otro problema que hay? La canciller entró en una pequeña contradicción. ¿En qué sentido? Que hace días, no sé si, bueno, tanto porque la noticia se difundió bastante, se le dio instrucciones a las delegaciones diplomáticas de borrar de la agenda todo lo que tenga que ver con la agenda 2030 de la ONU, que es la de la ecología y que dice que para el 2030 tenemos que poner a salvo el 30% del planeta, de la contaminación y demás. Aparentemente, como eso, para el gobierno libertario, es parte de un discurso de la izquierda que va con el cambio climático en el que ahora no creemos y con la agenda de género, que no sé qué tiene que ver, pero está todo junto, pidieron que, al menos las delegaciones argentinas, le bajen el precio a eso. Bueno, esta convención que ya firmamos se inscribe de lleno en la agenda 2030. Entonces, afortunadamente, te vuelvo a repetir, como no soy diplomático, no sé cómo se, después se mezcla el agua y el aceite, pero seguramente alguna alquimia diplomática hará que se puedan mezclar. Eso es más o menos un pantallazo de lo que va a pasar si esto finalmente se ratifica por 60 países y si lo firman los países con los que nosotros tenemos. Yo estoy muy contento que las Islas Seychelles y la Micronesia estén de acuerdo. No es nuestro problema. No, claro, obviamente. Es más, algunos hay que reconocer que uno dice cuantas cosas porque casi todos los conocía. La verdad que la Micronesia no me había ocupado nunca, soy sincero, pero bueno, son como 650 islitas que son todas un puntito y se supone que en el contexto de lo que se denomina cambio climático van a desaparecer. Sí, 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 sí. Bueno, y en eso estamos. Ayer, yo te voy a decir la verdad, esto es una cosa que en el ambiente naval, marítimo, nacional, y con todo el grato y demás, tiene, digamos, tendría que haber tenido un impacto muy grande. Lo tuvo y se diluyó a media tarde un poco con una pavada de lo que muestra a veces cómo no solo hay que tener voluntad para hacer cosas sino hay que saber hacerlas. Ayer se cumplió un aniversario de la primera zarpada de la Frateriota y el Ministerio de Francia no tuvo mejor ocurrencia que hacer un hermoso homenaje con un video con la música de Frause. Con la música de Frause. Bueno, parece mentira porque fue tan tan repudiado que lo sacaron y le cambiaron la música y pusieron algo un poquito más acorde que en las redes navales y de la comunidad marítima se dejó lo poco que se había hablado de este tema se empezó a hablar de la música del video de la Frateriota que hasta incluso escaló en medios nacionales que difícilmente con los espelotes que tenemos. ¿Vos te referís a los medios barriales de Cava? A los que llamás nacionales. Sí, sí, bueno, vos siempre vos tenés que referenciarme porque es este si bien uno a la mañana tiene como costumbre la capital de Mar del Plata cuando hace su su repaso de prensa pero bueno, es lo que nos lo que nos bombardea acá en nuestro barrio sí, es verdad. Lo que pasa es que en nuestro barrio está el que lo hizo y el que pidió por favor que lo saquen en su despacho de la calle como los 255 no paraban de sonar los teléfonos. Yo la verdad que no no sé quién lo asesora Petri el que le maneja redes me parece que es un pavo y él lo deja hacer pavada ¿no? las imágenes de él otra vez en el portaaviones está todo bien que fueran al portaaviones está bien que se pusieran el casco seguramente había seguridad pero todos esos gestitos adolescentes ahí no, no no, bueno acá el problema es que si me lo permitís sí, sí a mí me yo trabajé cerca con el cerca de él cuando fue la comisión bicamera del Sanjón reconozco que el hombre tenía cierto digamos trataba las cosas además y al persona que iba a declarar con una consideración que no todos los legisladores yo he dicho a muchos legisladores otra agarré maltratar a una persona que declaraba porque solo yo tenía uniforme ese no era Petri si bien es cierto que los que preguntaban eran siempre pavadas porque no sabe del tema ahora Petri confunde lamentablemente y esto su vocera se enoja conmigo cuando lo digo pero es la verdad yo no sé dibujar y si me pones a dibujar qué sé yo los lobos marinos ahí de de Marro del Plata no me salen pero puedo escribirlos puedo escribirlos cada uno tiene sus luces y sus sombras bueno Petri primero cree que la defensa es él lo tomó como muy personal por eso se disfraza a pesar de que le dicen ¿sabe qué? cuando usted llega vestido de Top Gun para subirse a un avión que está en una barca y se niega a volar porque tiene miedo porque así lo dijo no, no esto es para los pilotos entonces correte sacate la pilche y saque la foto oficial de la República Argentina arriba de un F-16 saque un piloto de verdad como correspondería bueno pero él no lo ve así él dice no, no yo vistiéndome y trazándome yo los homenajeo no, no los homenajeas los ofendés porque al tipo llegar a ese uniforme le costó mucho bueno permitime en defensa de Petri no en defensa de Petri Petri me importa tres berines voy a decirlo en claro de Alfonsín para acá todos han hecho esa gilada ah, sí, sí no, no, no espera, espera sí, sí estamos totalmente de acuerdo tal vez lo que a este hombre llegó es a la máxima expresión claro porque no se pierde porque no se pierde una el 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 ahora que se usan tanto las redes es una cosa que no entiendo por qué las políticas se manejan en redes pero bueno es lo que hay este vos ves la imagen de pero habla con la vocera te va a decir que es para visibilizarse la a voz de la imagen del ministro en sus redes sociales y donde no está vestido de Antártico está vestido porque le gustó esta la de piloto le encanta y está vestido de piloto de hecho la general Richardson cuando este recibió el presidente se trasladó para ir a verlo cuando los dios llegaba el presidente y a Petri con sendos uniformes ella preguntó ah, no que no ella le comenta su enlace con las fuerzas argentinas si eran reservistas y el el servicio es militar y si porque se visten así porque les gusta porque llega un guardacostas americano y aparece toda la comitiva presidencial vestida de uniforme es por eso te digo ahora a lo mejor de tener una foto mía en la red también disfrazado de piloto pero para volar el pampa cuando me llevan a volar el pampa te tenés que poner ese traje porque te controla los órganos se los contiene bueno si vas a volar está bien si vas a la Antártida tenés que usar la ropa Antártica porque no tenés camperas en tu casa para ese frío bueno está bien pero si vas a un barco a un barco a un barco a una OPB que sale a hacer lo que sale a hacer siempre cuando sale que sale a 1200 que no necesite una ronda zarpada porque es es una lancha con prestigio no es ni la fragata libertad ni el rompehielos que son los buques que tradicionalmente son despedidos por alguna autoridad o el presidente o el ministro de defensa generalmente pero si vas a darle a la zarpada a la OPB para que haga lo que hace todos los días o cada 15 días haces una formación y te vestís de no sé de qué este para eso si ves como eso no es la defensa no pero bueno yo insisto este la verdad que es chocante e innecesario o quizás por ser innecesario se vuelve chocante eso eso por un lado por otro lado bueno evidentemente hay una decisión única ¿no? que hay que celebrar que es que han decidido recuperar grados de operatividad para las fuerzas armadas que son muy importantes la decisión política en el sentido es muy importante claro y está muy bien es que en eso ya tiene es decir el mismo señor en vez de disfrazado de traje o de jean como te guste anunciando por qué se hace cómo se hace cómo se va a pagar todo ese tipo de cosas eso es importante a ver la mitad de las fuerzas armadas en este momento está mirando de reojo el gasto que se quiere hacer en el desfile del 9 de julio más ahora que secretó a voces que el presidente se va a Tucumán a firmar el pacto de mayo que ahora se firma en julio pero si vos haces un desfile y el ABC del desfile es que todo el que desfila quiere que cuando pase por el palco el presidente esté claro vos sos este coracero sos granadero sos patricio o sos veterano de guerra como me ha pasado a mí alguna vez y cuando fui a pasar por el palco Macri se había ido al baño no sé no me acuerdo venía cansado del viaje y vos sentís como que ¿qué estoy haciendo acá? entonces gastar 400, 500 millones de pesos como se está evaluando por lo bajo para hacer un desfile en este momento las fuerzas armadas si vos lo hablás en privado obviamente porque obviamente son subordinados y hace lo que les digan dicen y tenemos otras necesidades en este particular momento del no hay plata ahora una cosa no quita la otra y si la fuerza aérea vuelve a volar en buena hora y ojalá que la armada pueda poner su capacidad submarina y el ejército que como siempre sus medios son un poquito más baratos es el que más fácil al menos puede tener cosas nuevas porque con lo que compras un submarino a lo mejor equipas medio ejército eso es verdad también si yo creo que eso está en marcha y lo celebro siempre siempre todos los días nos aparece algún buey corneta por acá que no pero no gasten lo no una nación como la Argentina cualquier nación esto no es Costa Rica necesita tener una estructura profesional sostenible operativa en condiciones bueno como siempre te agradezco enormemente el tiempo después te voy a mandar otras sugerencias de cosas para leer de Mar del Plata así no te aburrís con un diario que publica cosas no no bueno te lo digo te lo digo aparte tenemos un amigo en común que cada vez que hay algo que vale que le apena ser leído me lo manda me lo manda te mando un abrazo gracias te mando un fuerte abrazo saluda Fernando Morales periodista y perito naval seguimos nosotros en un